hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez primero voy a cambiar a gombario ya que en el siguiente gombario puede darnos algunos consejos por fuera de cámara he estado llevando correo y en el túnel he luchado contra monstruos ahí comienza el tercer capítulo de el invencible tuba bluba como ven ahí ese bosque es bastante tenebroso como lo ven en este bosque es muy oscuro y tenebroso la gente dice que si te equivocas de camino te pierdes por completo no puedo creerlo es el típico sitio del que te pierdes y empiezan a salir monstruos de la hierba y has visto que se han movido unas plantas te prometo que lo he visto y voy a buscar un lugar donde se mueven las plantas donde mueven las flores y todo eso si lo vi pero antes tengo que mirar a ver si hay algún otro camino así por el estilo para así poder recolectar algunas semillas para el futuro mira como ríen escucha como ríen las flores están riendo qué crees que estás qué crees que estás haciendo este es bosque eterno el camino es extremadamente peligroso a partir de aquí no lo sabías será mejor que te que des la vuelta ah vale así que tienes una razón estás invitado a la mansión bu entonces puedes pasar escucha atentamente si quieres atravesar este bosque debes prestar atención al entorno si elides los caminos erróneos acabarás en el límite del bosque sin darte cuenta las áreas cercanas de los a los caminos correctos siempre son algo diferentes al resto busca pistas cuidadosamente por ejemplo en esta zona me echa un buen vistazo a los árboles del fondo mientras caminas no de ellos en uno de ellos verás unos extraños ojos brillantes en la salida próxima a ese árbol es el es el camino que debes tomar las pistas serán diferentes en otras zonas del bosque observa el bosque según avanzas con mucha mucha atención ahora no son las flores sino los troncos nada cero cambios nos hagan vamos a lanzar un terremoto para darle a los dos ante la duda cabezazo son vampiros prácticamente bueno una batalla es una batalla no se ven ningún ojo por aquí ahí están voy a tratar de lo posible de no tener tantas batallas mira como ríen las flores no se ven Pongos. Ups. Bueno. Se multiplican. Estas plantas sí que causan mucho daño. Pongos. 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 Mh, mh, mh Uh oh Un player de esta ¡Gracias! Hmm. Hmm. Algunas flores cayeron y esas flores... No. Hmm. Bueno. Vamos a ver qué nos dice Combario. ¿Dónde estamos? Hemos dado tantas vueltas que ya no sé dónde estamos. ¿Hay alguna señal? Hmm. Esquivarlos. Aquí hay una señal. Bueno. Y finalmente hemos... Después de tantas vueltas... Hemos llegado... A la mansión de los... Buu. Una mansión de los fantasmas. En otros términos. Lo hemos conseguido Mario. Hemos salido del bosque. Justo a tiempo. ¿No crees que esta mansión... ¿No crees que esta es la mansión de la que hablaba el viejo Buu? Pues sí. Y muchas gracias, Gombario, por... Guiarme. Hmm. Abre y cierra. Así automáticamente. Hmm. Es... Es el mayordomo de... Buu. De... Buu. Nabu. Bienvenidos, damas... Dama y señores. Estoy encantado... De que vayan a... A través... Bienvenidos, dama y señores. Estoy encantado de que hayan atravesado el bosque eterno. Mi ama les espera en la habitación superior de esta encantadora mansión. Por favor, vayan al tercer piso. Allí encontrarán todas las noticias acerca de las estrellas. Bien. Allí les veré. Bien. Esa es la mansión de los Buu. No me extraña que estuvieran en... En un bosque... Eterno. Ahí donde uno se puede perder fácilmente y todo eso. Si uno sigue las pistas... Correctas. Vámonos a la mansión Buu. Esta es la mansión Buu. Un buen nombre para una casa encantada, ¿verdad? Pues si, es una mansión encantada. Vaya. Hay muchos acertijos por doquier. Aquí hay que resolver muchos acertijos. Esas fuertes parecen barras de chocolate. Vamos a ver. Estoy muy aburrido. Aburrido. Ya sé. Ya sé que la señora Buu me ha ordenado estar aquí, pero ¿cuánto tiempo? Vaya. Hay un tocadiscos. Un fonógrafo. Un fonógrafo. Estaría bien tener un disco. Pues si. No hay disco. No hay música. Ups. Me quemé. Ups. 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 En esa habitación necesitaré un disco. Eso está claro. Está más claro que el agua. No. Voy a tenerlo en cuenta. Corra. Ups. 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 La próxima vez tendré más cuidado. ¡Alos! mira que peor mario ha venido si quieres este disco debe saber a quien no tiene hay que observar con atención la sinuna bousen fanta dará bastante si dejamos que lo consiga fácilmente amigos buh hacedlo bien tal y como practicamos bueno observa muy bien ya sé oye buh quien lo tiene elige elige lo tiene ah oh me equivoqué jeje incorrecto esto es muy divertido seguid o la señora buh nos lo hará pagar no le preste suficiente atención a ver si bla 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 si observa al buh que tiene observar al buh que tiene el disco aquí está eh buh quien lo tiene elige elige este ah fallé patada salto alta falló y es que cayó no cayó no se lastimó jeje si eso es no buh tu tu lo adivinaste venga toma esto oh buh la señora buh se va a enfadar mucho con nosotros bien ustedes no me lo pusieron tan fácil así que no creo que se enoje con con ustedes hicieron un buen trabajo ustedes hicieron un buen trabajo al hacer este esa prueba no se preocupen no se preocupen ahora hay que ir al cuarto del fonógrafo bien 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 ahora llegamos vamos a poner el disco donde está para poner disco tienes que tener mucho ritmo no pues no lo puse muy de prisa ni muy despacio si lo pulsas ve mientras está sonando el disco parará no se preocupen ya no 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 Una pesa. ¡No, no! La señora Boop me dio un trabajo, vigilar ese cofre de tesoro. Me va a castigar si se entera de esto. O bien, puede que aún esté bien, jejeje. No puedes ir a ninguna parte sin saber cómo usar esa pesa. Eso lo veremos, amigo Boop. Ya la parte del cuarto ya está completo. Ese ya está. Ah, vamos a ver. Hola, ¿te he asustado? Quieres subir al tercer piso, ¿verdad? Bueno, entendemos que tendrás que averiguar qué es lo que falta en este marco. Si lo encuentras, te permitiré ir arriba. ¡Ju-ja-ju-ja-ja! Boop es una dura bu. Que prueba a sus invitados de esta manera. Mira qué pruebas me han dado. Ah, es el mismo cuarto donde obtuve el disco. Pues sí. Sí que pone a prueba a sus invitados. ¡Ju-ja-ju-ja! Bien. Vamos aquí. Voy a explorar todo ese cuarto. Ah, ese es el de Super Mario. Es uno de los primeros juegos de Super Mario. Ah, no. No. Yo pensé que al saltarlo aquí... Podía... Podía... Podía obtener esas botas... Sí, esas botas. Esas Super Botas. Bueno. Parece que no. Bien. Vamos a ponerle una pesa. Sí. Un Buu que me subestimó. Es que no... Que no... Que... Es que no sé... Cómo pone una pesa. Vamos a ver qué hay en ese cofre. Uff. O sea, vaya. Le pegué un buen susto a Mario. Claro. Típico de la mansión de los Buu. Es lo típico de los Buu. Asustar. Bueno. Hay muchos pasadizos y todo eso. Vamos a seguir explorando. ¿Qué tenemos aquí? Aquí hay un cofre. Aquí está. Ruleta Buu. Mario. Bienvenido. Si quieres estas botas. Debes averiguar quién las tiene. La señora Buu se parará bastante si lo dejamos que lo consiga fácil. Amigos Buu. Haced lo mejor que podáis. Como en las prácticas. Típico pase. Bueno. Este Buu. Este Buu las tiene. Ah, sí. La super botas. Simplemente el poder del salto de Mario. Ahora puedes hacer salto. Gira. Giro. Pulsando a. De nuevo mientras está en el aire. No Buu. Tú. Lo acertaste. Venga. Cogerlo. O Buu. La señora Buu se va a enfadar mucho con nosotros. Bueno. Comparado con el de las pesas. Vamos a hablar con este. Hay un panel escondido. En el suelo muy cercano de aquí. Hay una pieza estrella. Debajo de este panel. Pulsa. Bla bla bla. No voy a perder el tiempo. Pam. Pues sí. Tienes razón. Vamos a pulsar el botón. Hay otro. Ah. Comerciante. Vaya. No vendieran los objetos. Claro. Mira. Mi ave. Todo eso. Todo ese botón. Todo ese botón. Se quedaron por unas botas. Este cofre es el cofre de los justos. Así que no lo voy a coger de nuevo. Un segundo. Aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. Ah. Es el mismo. No lo sabía. Me olvidé que ese fue el primer. El primer pasaje que rompí. Para así ir hacia abajo. Bien. Bien. Ya llegamos. Y vamos con este. Con esta puerta. La hemos explorado a medias. Más. Prácticamente. La. Aquí hay. Esto. Debe ser trabajo para. No. Este no. Para carry. Nuestro cartero. Ups. Oh. Vaya. Bueno. Bombet. Haz. Tú. Haz. Los honores. Uy. Ahora. Para carry. Ya. Voy a. Aprender. Cada vez voy aprendiendo. Así que. Cada vez voy aprendiendo. De los errores. Ese fue un gran error. Un fail mío. No soy man. Faltaba más. Un retrato de bug. Del bug. Vaya. Un mini retrato del bug. Bueno. No hay nada más que hacer por aquí. Nada. Nada de nada más nada. Bien. Vamos a. Regresar el retrato. Para que. Así podamos. Ir al tercer piso. Listo. Bowsie que pone. Muy buenas pruebas a los invitados. Prueban. Nuestro intelecto. Y todo eso. A través de acertijos. Y también nos prueba nuestros reflejos. Ya hemos regresado el retrato a su cuadro. Fiu. Ah. Eso está mejor. Está bien volver dentro del marco. Tras. Tanto tiempo fuera. Muy bien. Te ayudaré a ir al tercer piso. ¿Vale? Salta hacia la pintura. Y yo me encargaré del resto. Vaya. Es como un portal. Saló a Bob de mi parte. Vale. Bueno. Una de las puertas tendría que ser la entrada. Voy a escoger una. La primera. Y llegamos. ¡Ja, ja, ja! Por fin has llegado. Te ha llevado bastante tiempo, ¿eh? Te estaba probando a ver si tu reputación era cierta o no. ¿Qué tal las pruebas duras? Pues sí. Bastante duras. Aquí está. Es Bobo. Me llamo Bobo. Estoy encantada de conocerte. Soy Ambrosio. El mayordomo. Soy el humilde servidor de la señora Bobo. La razón por la que te pedí que vinieras aquí es que necesito un favor. Ambrosio. Hazle el resumen. Por supuesto. Mi señora. ¿Conoces la zona cerca de aquí llamada Barranco o Rascoso? Una colina se eleva en lo más alto del Barranco. Y allí se asienta en el castillo de Tubabluva. Es un monstruo. Y come fantasmas. Los Boo son su comida favorita. Se ha comido a muchos amigos. Todos hemos intentado atacar a ese desarmado para salvarles. Pero Tubabluva. Pero Tubabluva es demasiado fuerte para que los Boo podamos detenerle. Parece invencible. Parece invencible. Pero es el motivo por el que se le conoce como el invencible Tubabluva. Tubabluva. De todos modos, hay esperanza. Si los rumores son ciertos, Tubabluva tiene un secreto que guarda celosamente. Y ese secreto es algo relacionado con su punto débil. Así que Mario, quiero que averigües su secreto para que le derrotes. Lo harás, ¿verdad? Por supuesto, obtendrás una recompensa por prestarnos ese servicio. Si derrotas a Tubabluva, te daré esto. Mario, siento que hayamos conocido en esta espantosa situación. Me llamo Profeya. He escapado del casillo de Tubabluva, pero estaba muy débil cuando logré salir. Pero por eso no pude regresar al cielo. Intenté dirigirme a las cimas tuyas fugaz para regresar, pero me perdí en el bosque. Mientras buscaba la salida, fui capturado por los Buh. Y ahora estoy aquí. No sé qué decir. ¿Qué piensas, Mario? No es un maltrato, ¿verdad? De todas formas, tendrás que luchar con Tubabluva para salvar a la estrella. De este modo, nos ayudará a los Buh también. Además, estoy contigo. Además, voy contigo. Mi ayuda será muy valiosa. Pero, mi señora. ¿Qué estás diciendo? Usted, en el casillo de Tubabluva, ni hablar. No puedo permitir que se ponga en este peligro. Conté en su lengua, Ambrosio. He visto mucho sufrimiento causado por Tubabluva. Quiero verle castigado con mis propios ojos. Además, Mario me necesita. No hay modo alguno de que pueda alcanzar el castillo sin mi ayuda. Ay, 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 de mí. Entonces, señora, yo, Ambrosio, la acompañaré. Mi obligación es evitar que nada le dañe. Me lo pidieron sus antepasados. Para siempre estaré a su lado. Deja de ser tonterías. Deja de ser tonterías. Ya no soy una niña. Sé cuidar de mí misma. Ah, mira cómo abre esos... Esos dientes, otes. Para así... Regañarlo. Espera aquí que regrese. Sí, señora. De acuerdo, Mario. Me uniré a ti para acabar con Tubabluva. Y se nos ha unido, Bow. Para hacernos transparente y que nadie nos vea. Mientras sea transparente, se atravesará. Muy bien. Prepárate Tubabluva. Guajajaja. Vaya. Mira cómo se ríe. Ah, lleva sus abanicos contigo. Silencio. Vaya. Bien. Pues sí. Vayámonos al punto de guardado. Muy buen transporte, diría yo. Esta mansión ha pasado de mano a la... Bueno. Ya llegamos. Ya hemos resuelto el acertijo de Bow. Aquí presente. Y ha llegado el momento. Bueno. Voy a curar antes que nada. Debido a que... Se me cayó un armario encima. Bueno. Sé que es poquita... Poquito daño, pero... Quiero ir completo a la siguiente misión. Pero lo haré en otro episodio. Porque... Aquí termina... Esta aventura. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es una mis videos, suscríbete. Subo videos. Soy Els. Todos los días de acuerdo al horario. Sé que este episodio fue... Ya se pasó los 30 minutos, pero... Quería completar la parte de Bow. Cuando ya Bow se une a nosotros. Y además... Quería guardar antes de terminar ese episodio. Estando el cueco del guardado ahí cerca. ¿Por qué no guardarlo? ¿Por qué no ir a guardarlo antes de terminar? Pues sí. Y eso es todo lo que quería decirles. Gracias por su atención. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos... La próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete!